Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de productos favoritos porque hace un montón de tiempo que no hago ninguno y últimamente tengo un montón de descubrimientos que os quiero enseñar, aunque bueno, estoy segura de que las que me sigáis por Instagram ya los conoceréis porque sabéis, si cuando algo me gusta lo enseño por Instagram un montón, sobre todo por stories. Recordad que tengo el destacado este de belleza, donde ahí voy metiendo todo lo que me va gustando, pero en serio, si cuando algo me gusta soy muy pesada, lo sé, lo siento, pero hay cosas que me enamoran y necesito compartirlas. Concretamente son 7 productos que me han maravillado, que me han encantado, dejaré todos los links en la caja de descripción del vídeo por si queréis ver alguno más atenidamente y nada, que dicho esto voy a enseñaros todo lo que me ha enamorado durante estos últimos dos meses más o menos. Tenía mucha, muchísima curiosidad por probar Cera B, pero muchísima. Empecé por tres productos, concretamente compré el contorno de ojos, la leche hidratante y el limpiador facial para pieles normales y secas. De esos tres productos, con el contorno no me he terminado de hacer, pero la loción hidratante y el limpiador facial están en este vídeo porque me han parecido sinceramente muy muy buenos productos. Vamos a empezar por lo que es la leche hidratante. Os cuento un poco lo que me pasa a mí con las cremas hidratantes para el cuerpo, ¿vale? Yo soy súper perezosa para ponerme crema hidratante en el cuerpo, así como el cuidado facial no me importa, no sé, ya lo tengo mucho más integrado en mi día a día. La crema corporal me cuesta un montón y sobre todo más en invierno, pero aún así en verano o cuando hace calor también me cuesta mucho, me cuesta ser muy constante y sobre todo la piel de las piernas la tengo siempre seca, que a veces me da esta vergüenza literal. Entonces, para que yo sea constante aplicando una crema o que realmente la aplique más de lo que suelo utilizar, tiene que ser una crema que realmente me guste mucho y me resulte muy agradable y que la experiencia en sí, digamos, de aplicar la crema en la experiencia, pues me gusta mucho para repetirla, ¿no? Y con esta la opción corporal ha sido maravilloso. Desde el momento en el que me pongo la crema noto la piel muchísimo más bonita, obviamente hidratada, pero más bonita, más elástica. Me la veo también cuando la aplico con una sola aplicación que me apetece utilizar esta crema. También es cierto que yo no tengo una piel extremadamente seca ni complicada, ¿vale? Existe una crema corporal de Cera B que va en tarro, que es así que es para piel mucho más seca, no la he probado, pero tengo mucha curiosidad también y cuando termine alguna pues me la compraré para probarla. Pero esta es que me ha encantado, me ha dejado la piel súper bien, es la que he estado utilizando durante las vacaciones. Por una parte lleva el dosificador, que es un punto siempre a favor para mí para utilizar este tipo de productos, porque ya me facilitan utilizarlo. Tengo que deciros que no lleva perfume, pero huele, pues no sé, tiene un olor agradable simplemente a crema que me gusta, se absorbe súper bien, es súper fluida. Son 236 mililitros y cuesta unos 8-9 euros, creo que por el precio que tiene está genial y es un productazo. Me he enamorado, sinceramente. Y lo que está haciendo Cera B con estas cosas es que quiere probar más sus productos. Para las que os interese lo que lleva son ceramidas, que es un poco en lo que está basado toda la línea, la gama, los productos de Cera B. Y lleva también ácido y hialurónico. Y es una crema que podéis tener en casa para toda la familia, que puede utilizar una persona adulta, un niño, cualquiera. Veo una crema súper neutra, que le puede gustar y le puede ir bien a absolutamente todo el mundo. Y que sí, que yo enamoradísima de Cera B y que si encuentro con otro producto nuevo que me encante, pues seguro que os lo comparto. Yo acabando de salir de la ducha... Y voy a ponerme la cremita de Cera B para que veáis un poquito la textura. Ya veis que es súper ligera, que es una leche. Obviamente no podéis ver los efectos en cámara. Pero la piel se queda súper, súper bien. Pasamos a los limpiadores faciales, ¿vale? Cera B tiene dos, el que es para piel normal seca y el que es para piel mixta grasa. ¿Por qué has comprado el de normal seca y no el de mixta grasa? Porque simplemente me apetecía probar este, ¿vale? Porque sabía que era una textura completamente diferente, que era, pues sí, mucho más hidratante. Y simplemente me apetecía probar esa textura de limpiador. No es comedogénico, por lo que cualquier piel que tenga granitos, o sea, grasa, lo puede utilizar. Eso sí, tengo que deciros que posiblemente a una piel así no le guste, porque no hace nada de espuma. Si sois de las que os gusta utilizar un producto para limpiar la piel que haga espuma, pues esto no os va a gustar nada. Porque es como una crema hidratante, para entendernos, como una leche. Y tú de la pones en la piel, la masajeas y la aclaras con agua y ya está. Para una piel seca os va a encantar y os va a funcionar súper, súper bien. Dura una barbaridad. Lo he estado utilizando un montón. Sí que es cierto que no lo utilizo todos los días. Porque tengo muchos limpiadores, me apetece utilizarlos todos, según el momento utilizo uno u otro. De hecho, en este vídeo os voy a enseñar otro limpiador que también me ha sorprendido una barbaridad. Sigo utilizando Lefaclar de La Rose Posay. En fin, que voy variando mucho los limpiadores. Pero este es maravillosísimo para una piel seca. De verdad, lo tenéis que probar. También el formato condensificador, como os digo antes, súper cómodo. Le das una pulsación y ya tienes para limpiarte la cara. Era mucho mejor este tipo de formato para mí que uno de los típicos botes que abres con la tapita. Obviamente también tiene ceramidas, también tiene acido calurónico. Otro tipo de piel que pienso que le puede ir genial es a una piel que sea más sensible. Porque es que esto es hiper respetuoso con nuestra piel. Me he quedado maravillada. En cuanto al precio, aproximadamente unos 10 euros y es casi medio litro de producto. Así que en general, los precios de Cera B creo que están muy, muy bien. Y me repito, pero insisto en que creo que vale mucho la pena. Esta es la textura. Nada de espuma. Pasamos a un producto diferente, pero también relacionado con la hidratación y el cuidado de la piel. Me ha encantado la mascarilla de noche de la Nesh, la hidratante. ¿Sabéis qué de la Nesh? Bueno, no sé si lo conté en algún vídeo. Sí, hice un haul, creo de Sephora. ¿Sabéis que compré la mascarilla de labios que es hiper famosa? Y luego compré también la facial, ¿vale? Con la de labios todavía la estoy probando. Ya os contaré mejor en otro vídeo. Pero todavía no considero que la pueda meter en un vídeo de favoritos. Sin embargo, la de noche de la facial me está encantando. Os cuento un poco. Esto simplemente es, pues, una mascarilla que tiene una textura así, de gel, muy, muy ligerita, muy fresquita. Huele muy bien. A mí el olor me relaja mucho. Es como calma, como tranquilidad. O es que yo ya lo asocio también al momento de irme a la cama. No lo sé. Pero a mí el olor me encanta y hace que disfrute muchísimo de este producto. Entonces tú te lo aplicas, una capita fina, te vas a dormir tal cual. Y lo que tienes que te levanta es la piel muchísimo más hidratada, con muy buen aspecto. Que puedes darle esa hidratación a tu piel con muchos otros productos. Sí, es cierto. Una mascarilla no es un producto básico para nuestra rutina facial. No tienes por qué utilizar mascarilla ninguna si no quieres. Pero a mí me resulta cómoda y sobre todo la disfruto mucho. Es como un producto mucho más sensorial. ¿Cómo la uso yo? Pues os lo cuento. La tengo en la mesilla de noche y los días en los que estoy hiper perezosa, que no me apetece nada ponerme nada de cuidado facial. Que eso me pasa pues algunas noches. Por las mañanas siempre me lo aplico todo, pero por las noches hay días que de verdad que no apetece nada. Estoy muy perezosa. Entonces, la tengo en la mesilla de noche y como sí que tengo la piel limpia y desmaquillada y todo. Pues directamente desde la cama me la aplico tal cual y ya está. Me encanta. Y para mí ha sido un auténtico descubrimiento. La tenéis en Sephora, creo que solo la venden en Sephora o no sé si en Amazon también, no estoy segura. Los demás me parecen monísimos, la línea en sí me gusta un montón. Sí que es cierto que es una marca un poquito cara, es una marca coreana si no me equivoco. También os digo que yo la probé primero con una muestra y ya sabía que el producto más o menos pues me resultaba agradable. Si no, posiblemente, no sé si me hubiese lanzado a comprarla desde cero, digamos, sin tener ni idea del producto. Pero bueno, ¿qué más os puedo decir? Que es que me encanta, me ha encantado y que ojalá no se me acabe nunca. Ah, por cierto, una cosa que os quería decir de la mascarilla de la Nes, que se me olvidaba, es no comedogénica y la puedo utilizar cualquier tipo de piel. Aunque tengáis una piel grasa, una piel mixta, sea como sea vuestra piel, ¿vale? La podéis utilizar. La hidratación le va a venir bien a cualquiera, no hace falta que tengáis la piel seca, así que en ese sentido no tengáis miedo de que no os va a producir ningún tipo de granito. Y seguimos con la hidratación. En este caso también es un producto facial y que os lo enseñé en mi vídeo sobre serums para hidratar la piel, que os lo dejo por aquí arriba. Si me acuerdo, por favor, Sandra del futuro, pon la etiquetita del vídeo de serums y no, pues os lo dejo en la caja de descripción del vídeo, que en la caja de descripción seguro que no se me olvida. Es, concretamente, el mineral 89 de Vichy. Ya sabéis que en ese vídeo enseñé un montón de serums que os pueden venir en general para hidratar la piel. Pero este yo no lo había probado y me está encantando, me ha parecido un súper descubrimiento por varias razones. Primero, el dosificador. Es una tontería o puede ser una tontería. Obviamente eso no cambia la calidad del producto, no hace que sea mejor ni peor, pero a mí los osificadores de este estilo me facilitan un montón la vida, me parecen muy cómodos de utilizar y yo qué sé, sí, me encanta, me encanta que sean los productos en este formato. Eso sí, siempre y cuando se puedan aprovechar bien, porque a veces van así y siempre se queda producto en el fondo, cosas así, y eso no me hace tanta gracia. Pero en cuanto a la comodidad de uso a diario, me encanta, me gusta un montón. Es básicamente un serum con ácido hialurónico para hidratar la piel, lo puede utilizar cualquier tipo de piel, no importa si hay granos, no importa que sea grasa, no importa. Piel madura, piel más joven, piel adolescente, cualquiera puede utilizar este producto y le puede venir bien porque va a hidratar la piel y es su función. Vichy nos dice que hay que aplicarlo como primer producto de tu rutina, obviamente después de la piel desmaquillada y completamente limpia. Y es así como lo estoy utilizando, como primer paso en mi rutina. A veces os digo que hasta me lo pongo en las manos porque el aspecto que te deja en el momento es muy muy bueno. Obviamente pues hay que utilizarlo todos los días, no es que te des una dosificación y tu piel ya cambie completamente. Pero sí que es verdad que da muy buen aspecto a la piel y yo en general que tengo las manos muy secas siempre, como muy feas y sí, no sé, me cuesta un montón cuidarme las manos. Pues me lo pongo muchas mañanas y me las deja mucho más bonitas, pero bueno, que no es la función del producto, que me lo aplico en la cara, obviamente, para eso es. La composición está muy bien y también me parece un producto, como os decía, para todo el mundo, igual que la leche hidratante corporal que os he dicho de Cera B, que la puedes tener en casa y cualquiera la puede usar. Pues este me parece un equivalente facial, que lo puede utilizar tu padre, tu madre, tú, tu hermano, tu hermana, todo el mundo. Eso sí, recordad que es una especie de serum, entonces no sustituye a una crema hidratante ni a un protector solar, ni nada. Tú te pondrías esto, después te pones, si quieres otro serum, otras cosas, lo que sea, tu crema hidratante y tu protector solar. Y luego te maquillas, si te maquillas. Ah, por cierto, también deciros que ronda unos 18 euros, si no recuerdo mal. Este es el de 50 mililitros, sí, y existe un tamaño más alante. Voy a ponerme ahora el 189 de Vichy. Y ya ves que sigo por ahí teniendo un granito, sobre todo cuando tengo la regla. Una única pulsación. Y se queda completamente absorbido. Cero graso. Me encanta. Otro producto facial que me está encantando, porque me está resultando muy agradable utilizar, y también por lo que es en composición. Es la vitamina C del arroz posé, y desde luego ya llevo esta vitamina C como por la mitad del envase, ¿vale? Es vitamina C al 10% y lleva también un poquito de acido salicílico para ayudar a que la vitamina C se absorba mejor, ¿vale? Es en gotero. Este tipo de envases, pues bueno, no me molesta, me parece muy estético y me gusta visualmente, pero como os comentaba, siempre prefiero este tipo de dosificador. ¿Cuándo utilizo la vitamina C? Pues me la pongo todas las mañanas, después del mineral 89 de Vichy. ¿Qué tiene la vitamina C? ¿Por qué hay tantas cosas con vitamina C? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué hay vitamina C en todo? Pues básicamente porque tiene poder antioxidante, que es la razón principal por la que yo la utilizo. Te protege la piel frente al daño solar, además de que pues tiene cierta acción para dar luminosidad a la piel, para unificar un poquito el tono, no te va a quitar una mancha tal cual, porque para eso pues hay otros principios activos que son más concretos para las manchas. Pero es que te va a quitar unificar y a dar esa luz a tu piel que estás buscando, que te gusta, lo que sea, pero yo la utilizo más pues eso, como para proteger mi piel de los radicales libres y ese tipo de cosas. Sabéis que compré hace poquito la de The Ordinary, que es en textura como cremita. A partir de ahora lo que quiero hacer es dejar un poquito aparcados estos productos, aunque me encanten, y centrar mi rutina solo en lo que compré de The Ordinary para luego poderos contar qué tal lo he visto, qué tal me ha funcionado, si realmente me gusta y todo ese tipo de cosas. Como os comentaba, hay otro limpiador facial en este vídeo y concretamente es este de aquí, de Kiehl's. Este producto me ha maravillado, vale, sí, en realidad muchos productos de este vídeo me han maravillado, pero es que no puedo decir otra cosa porque me ha encantado. Es el producto que he estado utilizando para quitarme todo el maquillaje y todo antes de ir al gimnasio, con una gotita de nada me limpio toda la piel. Sí que es cierto que a veces la zona de los ojos cuesta un pelín y tienes que utilizar algún bifásico, algún agua micelar o lo que sea, pero me ha gustado un montón, pero muchísimo. No reseca absolutamente nada la piel, te la deja súper cómoda y eso es algo que valoro mucho en un limpiador de este estilo, pero es que te quitan absolutamente todo porque pienso que a veces puede ser un poquito demasiado agresivo. El olor que tiene el producto en sí por no llevar perfume añadido, pues es un poco peculiar. Puede no gustaros. A mí no me molesta para nada porque si un producto funciona bien, pues tampoco me importa tanto que no tenga un olor súper agradable porque es un producto con el que yo busco su función y no algo más sensorial como puede ser la mascarilla de la Nesh o cualquier otra mascarilla o así. Esto simplemente busco que me haga su función correctamente y me parece súper recomendable. Eso sí, quizás un poquito caro, creo que ronda los 20 euros. A mí este me lo mandaron y no puedo estar más agradecida a Kiehl's porque ha sido todo un descubrimiento. No me esperaba para nada que me fuese a gustar tanto. Así que nada, si estáis pensando en un todo en uno, pues podéis pensar en este. Y ya, por último, el último producto que os voy a enseñar es de pelo y también me ha encantado. Es que de verdad, o sea, he descubierto un montón de cosas que me han gustado últimamente. Es un producto Velash y es concretamente este de aquí. Y es para ayudarte a definir los rizos. Yo con mi pelo tengo una pelea continua por razones varias. Entre que se me cae, que tengo psoriasis en el cuero cabelludo, se me encrespa un montón, en fin. Ahora me lo he cortado recientemente, como veis. Y pues sí, que estoy un poco, pues, viendo a ver qué producto utilizo, que no, porque lo tengo muy fino, enseguida se me engrasa, se me queda como muy apelmazado, que os voy a contar. Entonces, ¿por qué me gusta mucho este producto? Pues porque lo aplico en mojado o incluso a veces en seco y se me queda el rizo más definido sin dejarme la sensación de pelo graso. Eso sí, tiene una textura un poquito peculiar, pegajosa. Mirad, a ver si no me cae. Ya no me queda prácticamente nada. Tiene un olor también bastante fuerte, quizás. Si pudiese elegir, preferiría que no oliese tanto. Pero bueno, no me molesta. Lo que lleva es manteca de cacao, lleva aceite de argán, aceite de coco y aceite de jojoba. A mí las me gustan mucho desde hace muchísimos años, pero hay productos que me gustan más y otros que no me gustan o que no se ajustan muy bien a mi rutina o al resultado que yo espero de un producto cosmético. Por más que sea todo con más productos naturales y tal, al final yo también busco un resultado. Digamos, en mi pelo, mi piel o lo que sea. Esto para mí en los últimos meses ha sido una auténtica, pero auténtica maravilla. Y ahora vamos a definir un poquito los rizos. No me lo puedo creer. Bueno, cojo un poquito con los dedos. Me lo aplico en el pelo. Y esto es lo que hago. Y siempre, o prácticamente siempre, seco mi pelo al aire. Es muy raro que lo seque con secador. Y ahora ya lo dejo secar. Espero que os haya gustado este vídeo. Habéis enseñado una novedad para vosotras. No sé, este tipo de vídeos a mí me gustan para conocer nuevos productos que se puedan o ajustar a mi rutina o quizás algo que estéis buscando o lo que sea. Por favor, no os veáis sin dejarme un like si os ha gustado porque me ha ayudado un montón. Me motiva para hacer más de estos vídeos. Y sobre todo, pues veo, pues eso, qué es lo que os gusta más. Qué vídeos os resultan más útiles, menos. Qué queréis ver en el canal, qué no. Y todo ese tipo de cosas, ya sabéis. Si no estáis suscritas, suscribiros al canal y pulsad en la campanita para que YouTube os avise de cuándo subo vídeo. De todas formas, siempre aviso por Instagram, por Stories y dejo el link en el perfil. Os mando un besazo enorme. Pasad muy buen día. Chao.